Retiro Espiritual Hola, bienvenidos a otro retiro espiritual hoy día, usualmente los jueves participo de las enseñanzas bíblicas En lo que es referencia a un retiro espiritual Pero no pude ayer, así es que lo voy a hacer hoy Entonces hoy quiero continuar con el libro de Apocalipsis o el libro de Revelación Que nos revela lo que iba a estar pasando en el tiempo del fin, en nuestros tiempos Y también después de Armagedón Bueno, vamos a comenzar Sabemos que Jesucristo se describe a sí mismo en el libro de Revelación o Apocalipsis Capítulo 1 del 12 al 17 Ahí se le ve con siete candelabros de oro Se ve también, se le ve como semejante a un hijo de un hombre o hijo del hombre O sea, como un ser humano de la manera como él era Cuando era ser humano sobre la tierra También se le ve vestido con una prenda de vestir larga hasta los pies Y ceñido por el pecho con un cinturón de oro Esto representa a los sacerdotes en el pasado Claro que Jesucristo va a tener también esa, o tiene también esa posición De ser sacerdotes sobre los seres humanos Así como era requerido en el tiempo del pasado Bajo la ley mosaica También se describe como cabello, tener cabello blanco Y con ojos como una llama de fuego También los pies eran semejantes al cobre fino Y su voz era como el de muchas aguas Entonces, vemos que ahí se le da instrucción después A Juan, que es el que escribe el libro de Apocalipsis Y entonces a él se le da ahí, se le dice Que no tenga temor Y Jesucristo también se describe como el primero Y el último y el viviente O sea, el primero de ser resucitado de entre los muertos Y el último en ser resucitado, también ser resucitado por medio de Dios Porque Dios le da la vida otra vez a él Y también Como el primero de los muertos en el sentido espiritual En el 1.18 dice Llegué a estar como muerto, pero mira, vivo para siempre Jamás y tengo las llaves de la muerte y del Hades Entonces Vemos que Jesucristo También le dice A Juan que le escriba A siete congregaciones La primera que le escribe fue a Éfeso Ese lo consideré el jueves pasado Entonces hoy voy a considerar el siguiente mensaje A la siguiente congregación Sabemos que estas siete congregaciones También representan congregaciones en nuestro tiempo Porque hasta nuestro tiempo Después de Armagedón también Van a haber seguidores de Jesucristo Seguidores de Jesucristo de la manera que dice la Biblia En la manera que él Dirigió a sus apóstoles a ser No cambia Entonces Vemos que Esa misma descripción Que le da a Juan Se repite La descripción de Jesucristo Se repite otra vez Cada vez que él le da el mensaje A la congregación Por ejemplo En la congregación de Éfeso Se mencionó que él Jesucristo Tiene las siete estrellas En su mano derecha Las estrellas Representan A los Y dice que él también anda En medio de los siete Candelabros de oro Las estrellas representan A los que llevan la delantera En las congregaciones Y los candelabros Representan A las congregaciones Claro Porque las congregaciones Tenían Y tienen La responsabilidad De dar a luz Las verdades Que están en la Biblia Y los ángeles O los representantes Los que toman la delantera En las congregaciones Tienen la responsabilidad De Llevar a cabo El ministerio de Jesucristo Que Jesucristo dejó Y incitar a otros A que lo hagan Entonces El mensaje se le dio A Éfeso primero Y después Y Jesucristo se describe Usa una de las descripciones Así de él Entonces La siguiente Mensaje Se le da A la congregación Que está En O que estaba En Esmirna Entonces Esa revelación Comienza En el capítulo 2 Del libro De Apocalipsis Versículo 8 Ahora En La actualidad Todavía Existen Congregaciones Que hacen La predicación De la manera En que Jesucristo Dijo que se hiciera En esa región De Esmirna Donde estaba La congregación De Esmirna O sea O sea En nuestro tiempo Está En la ciudad Turca De Esmir Ahí es Ahí es Ahí es donde Existe Esa es la El área Si usted busca En el internet Para ver cuál es el área Turca De Esmir Usted va a encontrar Se le va a dar Donde Donde es que están Entonces Vemos que El ángel Ahí Y voy a leer De la biblia La reina valera Este Apocalipsis 2 8 Y si tiene su biblia Le invito a que me acompañe Revelación 2 8 Mi nombre es Judith Mendoza Soy Una Soy cristiana Soy también Testigo de Dios Testigo de Jehová Soy también Seguidora de Jesucristo Y también Testigo de Dios Y también Una ministra Ordenada Y la palabra Testigo Se usa En el mismo Término Que se usa Para los casos Legales Cuando uno sirve De testigo Entonces Las referencias Bíblicas son Primera de Samuel 12.5 Isaías 43.12 Y Micaías 1.2 Para entender mejor El término De Testigo Entonces El 2 8 Dice El mensaje A Esmirna Y escribe Al ángel De la iglesia O congregación Iglesia quiere decir Congregación Entonces Entonces dice Y escribe Al ángel De la iglesia En Esmirna El primero Y el Postero Y el Postrero El que estuvo Muerto Y que vivo Y que vivió Dice esto O sea O sea Que ahí Vuelve Jesucristo Y así como Hice en Éfeso Que Usa Parte De la Descripción De él Él usa aquí Otra Descripción Acerca De él Él les dice Ahí Que él Es el Primero Y el Postrero El que estuvo Muerto Y que vivió Dice esto Yo Conozco Tus obras Y tu Tribulación Y tu Pobreza Pero tu Eres rico Y la Blasfemia De los Que dicen De los Que se Dicen Ser Judíos Y no Lo son Si no Sinagoga De Satanás No temas En nada Lo que vas A Padecer He aquí El Diablo Echará A algunos De vosotros En la Cárcel Para que Seáis Probados Y tendrás Tribulación Por diez Días Sé fiel Hasta la Muerte Y yo Te daré La corona De la Vida El que Tiene Oído Oiga Lo que El Espíritu Dice A las Iglesias O Congregaciones El Que Venciere No Sufrirá Daño De la Segunda Muerte Entonces Ese es el mensaje Que se le da A la congregación De Esmirna Vemos que Ellos se han mantenido Fieles Son pobres En lo que es referencia A cosas materiales Tienen poco dinero Pero Son una Congregación Que se ha mantenido Firme A pesar De que Han habido Blasfemas Contra ellos Y le doy Gracias por Acompañarme Hoy día Entonces Ahí Se también Dice que Jesucristo Conoce Sus Obras Sabemos Sabemos Que Las Obras Que Ellos Tenían Que Estar Haciendo Tenían También Que Ver No Solo Con El Mantenerse Firmes Haciendo Lo Bueno Como Imitadores De Jesucristo Sino Que También Tenían Que Proclamar El Mensaje De Las Escrituras Tenían Que Como Dice Mateo 24 14 Y Mateo 28 Del 18 Al 20 Tenían Que Proclamar Predicar Y Enseñar Y Bautizar A Aquellos Que Iban A ser Seguidores De Jesucristo Otra Cosa Que Se Debería De Notar Es Que Jesucristo Dijo Que Sus Seguidores Iban A Salir De Todas Las Naciones O Sea Que No Iban Estar Esparcidos En Diferentes Grupitos Sino Que Iban A Ser Un Grupo Internacional Conocidos Todos Como Seguidores De Jesucristo Internacionalmente También Estos Iban A Demostrarse Amor Amor Genuino Amor Agape Un Amor Basado En Lo Que La Biblia Dice O Sea Que No Iba Importar De Que Raza Somos De Donde Somos Que Carreras Tenemos Que Educación Tenemos O Si No Tenemos De Que Trabajamos Todo Eso No Iba Importar Sino Que Lo Que Iba A Ser Más Más Importante Iba Ser El Que Todos Ibamos A Ser Reconocidos Por Nuestros Frutos Por El Fruto Que Como Grupo Ibamos A Demostrar Pero También Individualmente Entonces Ahí Dice Que Jesucristo Se Demuestra Ser El Primero Y El Último Que Llegó A Estar Muerto Y Llegó A Vivir De Nuevo Porque Eso Es Importante Porque Jesucristo Les Dice Eso Primero Bueno Asimismo Como Pasó Con La Congregación De Éfeso Ahí Se Demuestra Que Jesucristo Les Dice Jesucristo Les Dice Que Él Tiene Las Siete Estrellas En Su Mano Derecha O Sea Y Dice Que Anda En Medio De Los Siete Candelabros De Oro Ahí Les Está Diciendo Que Él Tiene El Poder Él Tiene El Derecho De Mandarles A Ellos Él Tiene El Derecho Sobre Las Congregaciones Sabemos Que Esto Se Hizo Cierto No Cuando Él Anduvo Predicando Por La Tierra Él Empezó A A Buscar Disípulos A Buscar Apóstoles Y Entonces Aparte De Eso Ya Después Cuando Él Muere Los Apóstoles Y Los Disípulos Por Lo Menos 120 De Ellos De Acuerdo Lo Que Nos Dice Hechos Capítulo 1 Y El 2 Por Lo Menos 120 De Ellos Ya Después Que Él Asciende Al Cielo No Se Sentían Como Perdidos Sin Jesucristo Porque Jesucristo No Estaba Ahí Físicamente Ellos Tenían Lo Mismo Que Tenemos Nosotros Las Escrituras Donde Nosotros Podemos Guiarnos Tenemos Todas Las Escrituras Cuando Jesucristo Estaba Vivo Él Se Guió Por Medio De Las Escrituras Que Estaban Disponibles Las Hebreas Jesucristo No Habló Ninguna Cosa De Su Propia Iniciativa Entonces A la Congregación De Éfesos Él Se Introduce Como Teniendo A Las Siete Estrellas O sea El Número Siete Significa Lo Que Está Completo O sea Que No Era Solo Las Siete Congregaciones A Las Cuales Se Dirigía Sino Que A Todas Las Que Las Que Existían Y Que Iban A Existir Alrededor De La Tierra A A Medida Que Pasaba El Tiempo Hasta Nuestros Tiempos Entonces Vemos Ahí Que Él Les Dice Yo Conozco Tus Obras Y Tu Tribulación Y Tu Pobreza Pero Eres Rico Y La Blasfema De Los Que Dicen Ser Judíos Y No Lo Son Sino Que Son Una Sinagoga De Satanás No Temas En Nada Lo Que Vas A Padecer Vemos Ahí Que Jesucristo Les Recuerda Porque Jesucristo Lo Había Dicho Antes Que Sus Seguidores Iban A Ser Perseguidos Y Vamos A Ver Si Encuentro La Escritura Donde Dice Aquí lo dijo Él En Mateo Diez Si busca En Mateo Diez Capítulo Diez Versículo Versículo Diez Diez Vamos A Empezar Del Diez 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 Dice Miren Que Los Estoy Enviando Como Ovejas En Medio De Lobos Esto Tiene Que Ver Con Un Significado Simbólico Claro No Entonces Claro Que Las Ovejas Se Representan Por Ser Pacientes O Amorosas Como Palomas Cuidado Con La Gente Porque Los Van A Entregar A Los Tribunales Locales Y Les Van A Dar Latigazos En Sus Sinagogas Y Por Causa De Mi Van A Ser Llevados Ante Gobernadores Y Reyes Eso Les Servirá De Testimonio A Ellos Y A Las Naciones Sin Embargo Cuando Los Entreguen No Se Angustien Pensando En Lo Que Van A Decir O Como Lo Van A Decir Porque Cuando Llegue El Momento Se Les Indicará Lo Que Deben Decir Y Es Que No Serán Solo Ustedes Los Que Hablen El Espíritu De Su Padre Hablará Por Ustedes O Sea El Espíritu De Dios O La Fuerza Activa De Dios Que Nos Impulsa Entonces Dice Su Hermana Para Que Lo Maten Y El Padre Su Hija Y Los Hijos Se Volverán Contra Sus Padres Y Harán Que Los Maten Toda La Gente Los Odiará Por Causa De Mi Nombre Pero El Que Aguante Hasta El Fin Será Salvo Cuando Los Persigan En Una Ciudad A Otra Huyan A Otra Porque Les Aseguro Que De Ninguna Manera Van A Terminar De Recorrer Todas Las Ciudades De Israel Antes De Que Llegue El Hijo Del Hombre Entonces Ahí El Estaba Diciendo Jesucristo Estaba Prediciendo De Que Esto Iba A Pasar La Persecución Iba A Pasar Que Iban A Ver Estos Hombres Como Unos Lobos Que Iban A Perseguir A Este Grupo Que Iban A Ser Seguidores De Jesucristo Y Que Son Como Comparados Como Ovejas Porque En Realidad Los Seguidores De Jesucristo No Iban A Tener Armas No Iban A Pelear No Iban A Estar En Riñas No Iban Estar En Conflictos En Problemas En Peleas Haciéndole Daños A A Nadie Mucho Miendo Mucho Menos Teniendo Armas Entonces Pero Ahí Se Seguir Que Iban A Hacer Eso Eso Es Lo Que Dijo Jesucristo Cuando Andaba En La Predicación A Sus Apóstoles A Sus Disípulos Entonces Vemos Que Aquí En Esta Congregación En Esmirna Se Le Vuelve A Recordar Por Medio De Jesucristo Jesucristo Mismo Les Recuerda Que Él Ha Pasado Por Eso Y Que Claro Así Como Pasó Que Le Llegaron A Causar La Muerte Los Mismos Judíos Que Supuestamente Estaban Sirviendo A Dios Lo Pusieron A Muerte Le Dieron Muerte Pero Él Les Recuerda En La Descripción De Él De Quien Es Él De Quien Es Jesús Él Dice Que Él Es El Primero Y El Último Que Llegó Estar Muerto Y Llegó A Vivir De Nuevo Eso Es Eso Les Ha De Haber Causado Un Sentimiento Bien Grande El Saber Que Jesucristo Les Está Diciendo Que A Él Lo Habían Matado Pero También Que Dios Jehová Le Había Dado De Nuevo La Vida Por Medio De La Resurrección Siendo Él El Primero Uno De El Primero Y El Último En Realidad Que Jehová Dios Iba A Resucitar Porque Jesucristo Resucita A Las Demas Personas Pero A Jesucristo Claro Lo Tuvo Que Resucitar Alguien Y Ese Fue Dios Jehová El Que Le Dio La Vida De Nuevo Entonces Él Les Está Diciendo A Sus Seguidores En Esmirna Que Él Sabe Sus Tribulaciones Él Sabe Que Están Sufriendo Porque Son Seguidores De Jesucristo Y Así Como Él Había Predicho En Las Escrituras En Mateo Capítulo 10 Que Así Iba A Continuar Sucediendo Y No Solo Esmirna Sino Que A Todos Los Que Nos Encontramos Siendo Seguidores De Jesucristo Alrededor Del Mundo En El Presente Y También En El Futuro Pues Claro Hasta Que Llega El Día De Juicio No Entonces Ahí Se Nos Dice Que También Así Como Los De Esmirna Han Tenido Integridad También Jesucristo Tuvo Integridad En La Tierra Siendo Obediente A Su Padre Hasta La Muerte Entonces Vemos Que Eso Les Ha De Ver Dado Mucha Alegría A La Congregación De Esmirna Y También El Está Capacitado Para Darles El Consejo De Que Aguanten De Que Tengan El Aguante Para Seguir Adelante En La Predicación Y También Vemos Que Por Ejemplo Vamos A Ver Lo Que Dice En Hechos Capítulo 17 Hechos 17 31 Dice Porque Ha Fijado Un Día Porque Ha Fijado Un Día En Que En Que Se Propone Juzgar A La Tierra Habitada Con Justicia Mediante Un Hombre Nombrado Por Él Y Les Ha Dado Una Garantía A Todos Los Hombres Al Resucitarlo De Entre Los Muertos Pues Pues Sabemos Que Jesucristo No Se Quedó Muerto Jehová Dios Le dio Su Vida De Nuevo Para Continuar Ahora 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 Después De Ser Resucitado Claro Que Él Resucita Como Una Person Espiritual Otra Vez Entonces Vemos Que Tenemos Esa Garantía De Que Ahora Jesucristo Vive Es Rey Y Que Por Medio De Él Todas Las Cosas Que Satanás Ha Hecho Van A Ser Disueltas Por Jesucristo Mismo Entonces También Él Les Dice En El 2 9 De Revelación En El Capítulo 2 De Apocalipsis O Revelación 2 9 Dice Yo Conozco Sus Obras Y Tu Tribulación Y Tu Pobreza Pero Eres Pero Tú Eres Rico Y La Blasfemia De Los Que Dicen Ser Judíos Y No Lo Son Sino Una Sinagoga De Satanás Vemos Ahí Que Jesucristo Reconoce De Que Ellos No Son Falsos Como Los Fariseos Y Los Escribas Habían Resultado Ser En El Tiempo Cuando Jesucristo Era Un Ser Humano Y Estaba Haciendo Su Ministerio Él Les Dice Que Él Sabe Que 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 Pobres Pero Que Son Ricos En El Sentido Espiritual Porque Se Han Mantenido Íntegros Obedeciéndole A Él Haciendo La Predicación Llevando El Mensaje De La Biblia En La Manera Como Jesucristo Les Había Instruido Entonces Dice Que Ellos En Realidad Habían Atesorado O Acumulado Tesoros En El Cielo Como Se Nos Dice Que Debemos Hacer Como Dice Mateo 16 19 20 Donde Se Nos Dice Que Es Mejor Tener Tesoros O Hacerse De Acumular Tesoros En El Cielo Y Eso Claro Tiene Que Ver Con Los Esfuerzos Que Uno Hace Espiritualmente Para Llevar A Cabo La Obra De La Predicación Y Enseñanza Que Jesucristo Nos Ha Dejado Entonces Ellos Se Preocupaban Por Hacer Esto Y Claro Vemos Que Ahí Se Nos Dice También Que Ellos Estaban Soportando La Blas Femia Por Parte De Los Que Decían Ser Ellos Mismos Judíos Y Judío Era La Religión De Que Tenían Los Hebreos Es La Mima Religión Que Jesucristo Practicaba Pero Que Sabemos Que Eso Terminó Porque Jesucristo Fue El Que El Que Puso En Marcha El Que Nosotros Seamos Cristianos O Seguidores De Jesucristo Entonces Vemos Que También Se Les Dice Estos Judíos Que Se Mencionan Eran Judíos De La Forma En La Mima En La Mima Manera De Los Que Eran Judíos Escribas Saduceos Supuestamente Que Enseñaban O Deberían De Haber Enseñado Lo Que La Biblia Decía Pero Que Jesucristo Expuso Por Ser Falsos Y Vemos Que También En Juan Juan El Bautizante Lo Llama Rebrotes De Víboras Vamos A ver Lo Que Dice Mateo Para Leer Lo De Mateo En Mateo Capítulo 3 7 Dice Al Ver Venir A Muchos Fariseos Y Saduceos Al Lugar Del Bautismo Juan Les Dijo Crías De Víboras Quien Les Advirtió Que Huyeran De La Ira Que Va A Venir Primero Produzcan Frutos Que Demuestren Su Arrepentimiento No Les Ocurra Decirse A Si Mismos Nuestro Padre Es Abraham Porque Les Digo Que Dios Puede Hacer Que Hasta De Estas Piedras Surjan Hijos Para Abraham O Sea Que Ni Siquiera Se Deberían De Ser Se Deberían De Asimilar A Ser Hijos De Abraham Porque No Estaban Haciendo Las Cosas Espirituales Que Deberían De Haber Estado Haciendo Y Dice Ahí El Hacha Ya Está Junto A La Raíz De Los Árboles Así Que Todo Árbol Que No De Buen Fruto Será Cortado Y Echado Al Fuego Entonces Ahí Se Nos Dice Eso No Entonces Estos Mismos Judíos Claro Que No Que Existieron En ese Tiempo Cuando Jesucristo Empezó Su Ministerio Cuando Juan Estaba Predicando Juan El Bautizante Que Que Estaba Llamando Al Arrepentimiento Y Estaba Bautizando Y Que Por Medio Del Bautismo Se Demostraba Ser Una Persona Dedicada A Dios Seguidora De Jesucristo Adoradora Del Único Dios Verdadero Jehová Y Entonces Así Como Se Opusieron En El Tiempo De Jesucristo Que Claro Es Oposición Y Esa Persecución Era De Parte De Satanás Que Estaba Usando Aquellos Que Se Dejaban Usar Como Títeres Porque Eran Por Su Violencia Y Por Ser Incrédulos Porque Los Saduceos Y Los Fariseos Tenían Que Haber También Arrepentido De Sus Pecados Bautizarse Y Ser Seguidores De Jesucristo Pero Eso No Es Lo Que Hicieron Cuando Vieron Que Esos Cambios Surgieron Que No Sabían Por Que Juan El Bautizante Estaba Predicando El Arrepentimiento Lo Que Hicieron Fue Tratar De Investigar Porque Dios No Les Estaba Diciendo A Ellos Nada De Lo Que Dios Estaba Haciendo Ni Lo Que Estaba Pasando Dios Les Pasó Por Alto Porque No Eran Seguidores En Realidad Verdaderos Eran Falsos Entonces Esos Mismos Judíos De ese Tiempo Claro Que siguieron El tiempo Pasando Pero Esta clase De personas Seguía Surgiendo También Estaban Persiguiendo A La Congregación De Esmirna Entonces Ahí Jesucristo Dice Que Ellos Mismos Se Pensaban Ser Judíos Pero Sin Embargo No Lo Eran Que Lo Que Eran Era Una Sinagoga De Satanás Jesucristo Dijo Eso De Una Congregación Que Se Decía Decir O No Congregación Sino Que Un Grupo De Personas Que Decían Decirse Que Estaban Adorando Al Único Dios Verdadero Pero Estaban Rechazando A Su Hijo Cristo Jesús Que Había Llenado La Ley De Acuerdo A Romanos 10 Y Que Era El Fin De La Ley Y Que Por Medio Ahora De Jesucristo Las Cosas Se Iban A Hacer La Manera De Cómo Adorar A Dios Había Cambiado Y Estos Personas Los Saduceos Y Los Escribas No Sabían No Sabían Cómo Las Profecías Estaban Cumpliendo Porque En Realidad No Estaban Leyendo Las Profecías No Estaban Dirigiéndose En Lo Que Dios Y Aceptando Lo Ahí Jesucristo Les Llama En Revelación 2 9 Una Sinagoga De Satanás Claro Que Estaban Haciendo Opuesto A Lo Que Jehová Ahora Quería Que Se Hiciera Ya No Era Por Sacrificios Y Por La Circuncisión Y Por Las Otras Cosas Que Pedía La Ley Que La Adoración A Dios Se Tenía Que Ser Era Por Ahora Jesucristo Era Por Aceptar Jesucristo Por Ser Seguidores De Jesucristo Por Arrepentirse De Sus Pecados Dedicarse A Dios Bautizarse Y Seguir A Jesucristo Pero No Lo Hicieron Así Entonces Vemos Hechos Si Vamos A Hechos 13 Y Estos Son Los Hechos O Lo Que Pasó Con Los Disípulos Los Apóstoles En El Primer Siglo Y Vemos Aquí En Hechos 13 Si Usted Tiene Su Biblia Le Invito A Que Investigue Lo Que La Biblia Dice Si Tiene Varias Referencias Es Bueno Que Busquemos En Varias Referencias Hechos 13 44 Y 45 Dice El Sábado Siguiente Casi Toda La Ciudad Se Reunió Para Oír La Palabra De Jehová Cuando Los Judíos Vieron Las Multitudes Se Pusieron Celosos Y Empezaron A Contradecir A Pablo Y A Blasfemar Contra Lo Que Él Decía Y El 45 Dice O Ya Lo Leí Entonces Pablo Y El 46 Dice Entonces Pablo Y Bernabé Les Dijeron Con Valor Era Necesario Predicar Predicar Les La Palabra De Dios A Ustedes Primero Pero Como La Han Rechazado Y Piensan Que No Merecen La Vida Eterna Nos Vamos A Las Naciones Jehová Jehová Jesucristo No No Estaba Pero Los Que Eran Seguidores De Jesucristo Sabían Que Lo Que Esté Escrito En La Biblia Sabían Lo Que Jesucristo Había Dicho Que Es Ley Para Uno Que Es Seguidor De Jesucristo Y Adorador Que Somos Adoradores Alrededor De La Tierra Del Único Dios Verdadero Entonces Vemos Ahí Como Jesucristo Ya estaba En el cielo Jesucristo Estaba Eh Dirigiendo La Predicación Vemos Que Diez Días Después De Haber Ascendido Al cielo El Dirigió A la Congregación Los 120 Que Habían Ahí Reunidos Diez Días Después De Haber Ascendido Al cielo Les Dio Del Espíritu Santo Para Que Pudieran Hablar En Diferentes Lenguajes Y Eso Es Algo Que Yo Voy A Explicar Después Acerca De Que Es Los Lenguajes Que Se Mencionaron Y Entonces Ellos Pudieron Abarcar Mucho Mucho Territorio Muchas Personas Porque Fueron Como Cien Como Mate Tres Mil Que Se Bautizaron En Ese Momento En Ese Tiempo Entonces Vemos El 14 19 Que Que Más Nos Dice Porque Los Judíos Seguían Oponiéndose No Querían Aceptar La Nueva Manera De Adoración Querían Seguir Bajo Ley Cuando Ya Jehová Había Mandado Al Que Los Iba Liberar Del Pecado Y La Muerte El Que Iba A Ser Un Sacrificio Propiciatorio Por Siempre Un Sacrificio Vivo Entonces En Hechos 14 19 Continúa Diciendo Dice Ahora Bien Llegaron Unos Judíos De Antioquía Y De Iconio Y Pusieron A La Gente En Contra De Pablo De Modo Que Lo Apedraron Y Lo Arrestaron Fuera De La Ciudad Creyendo Que Estaba Muerto Lo Dejaron Ahí Y Claro Él No Estaba Muerto Pero Vemos Que De Eso Es Lo Que Jesucristo Estaba Hablando De Que Él Sabía De La Persecución Que Estaban Pasando Todos Los Cristianos Porque No Se Refiere Nada Más A La Congregación De Esmirna Claro Que El Mensaje Es Un Mensaje Que Era Para Todos Los Que Somos Seguidores De Jesucristo Hasta Ahora En El Presente Hoy Hoy Día Y Mañana Hasta Que Venga Ese Juicio Que Jesucristo Va A Traer Entonces Vemos Que Los Que No Son Seguidores De Jesucristo Se Oponen A Jesucristo Se Oponen A Los Que Si Están Haciendo La Voluntad De Dios Entonces Que Es La Voluntad De Dios Es Que Nadie Se Pierda Que Todos Todos Sal Sal Entonces Vemos También Que Esos Judíos Entonces Desplegaban Porque Tenemos Libre Albedrío Podemos Escoger No Hacer Eso Pero Esos Judíos Que Tenían Libre Albedrío Para Escoger No Hacer Lo Malo Para Escoger No Perseguir Sino Que Ser Seguidores De Jesucristo Tenían Un Espíritu Satánico Entonces Vemos Como Ellos Eran Una Sinagoga Entonces De Satanás Entonces Jesucristo Les Dice No Tengas Miedo De Las Cosas Que Estas Para Sufrir Mira El Diablo Seguirá Echando Algunos De Ustedes En Prisión Para Que Sean Puestos A Prueba Plenamente Y Para Que Tengan Tribulación Diez Días Sabemos Que El Número Diez Significa Totalidad O Algo Completo Y Completo En Algo Fis En Sentido Fisico En Sentido Relacionado Con Los Asuntos De La Tierra Entonces Cuando Menciona Diez Días Mención No Va A Ser Por Diez Días Va A Ser Por Un Largo Tiempo Entonces Pero Jesucristo Les Dice También Que Él Se Mantuvo Íntegro A Dios Obediente Y Triunfador Aunque Murió Pero No Pasó Por Siempre En La Muerte Sino Que Fue Resucitado Por Dios Por Dios Entonces Ahí Él les dice A A Los De La Congregación De Esmirna Que Ellos Se Han Mantenido También Íntegros Y Completos Para Con Dios Han Sido Fieles Y También Este Mismo Consejo Y Encomio Nos Toca A Nosotros Los Seres Humanos Que Ahora Nos Mantenemos Íntegros Fieles Haciendo Haciendo Obra De La Predicación Alrededor De La Tierra También Él Dice En Revelación 2 11 Que El Que Tenga Oído Oiga Lo Que El Espíritu Dice A Las Congregaciones El Que Venza De Ninguna Manera Recibirá Daño De La Muerte Segunda O Sea Que Ellos Pueden También Tener Fe En Que Van A Tener Una Resurrección Si Acaso Llegamos A Morir Por Ser Testigos De Jehová Por Ser Seguidores De Jesucristo Por Predicar Lo Que La Biblia Dice Por Darle Voz A La Palabra De Dios Entonces Sabemos Que Esta Tribulación De Diez Días Es 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 Algo Que Es Simbólico Claro No Pero Sabemos Que En El Libro De Revelación Se Nos Habla Por Medio De Simbolismos Y Todo Esto Pasa En El Día Del Señor A Juan Se Le Dan Estas Visiones 16 Visiones Entonces Esto Es Parte De Lo Que Él Ve Y Los Mensajes Que Se Dan A Las Congregaciones Sabemos Que La Fidelidad Estaba Prueba La Fidelidad Estaba Prueba De La Congregación Así Como Nosotros También Estamos Puestos A Prueba Y Algunos Más Que En Otros En Diferentes Lugares Entonces Vemos Que Desde El Desde Los Años Mil Ochocientos Cuando Hubo Un Rebrote De La De La Adoración Pura Porque Vemos Que Desde El Primer Siglo Vemos Que Desde El Primer Siglo Cuando Se Estaban Predicando Las Buenas Nuevas Del Reino Estaban Siendo Perseguidos Así Como Persiguieron A Jesucristo Siguió La Persecución Así Como Ha Sido También Y Hubo En El Pasado Cuando Jehová Mandaba A Los Profetas También Los Parte De Lo Que Jesucristo Llamaba Una Sinagoga De Satanás O Los Que Estaban Siendo Parte De Satanás Mostrando Ser Parte De Satanás Entonces Vemos Que En El Primer Siglo Fueron Perseguidos Siguiendo Perseguidos Siguiendo Siendo Perseguidos También Después Se Dice Que La Apostasía Iba Entrar En La Religión La Religión Pura Disculpe La Religión Verdadera En La Religión Verdadera Se Iban Infiltrar Los Apóstatas Que Iban A Traer Apostasía Que Iban A Dividir Las Congregaciones Que Iban A Sacar Aquellos Que Eran Seguidores De Jesucristo Y Convencerlos De Otras Verdades Que No Eran Verdades Bíblicas Y Eso Es Lo Que Pasó Segundo En El Segundo Siglo El Tercer Siglo Hasta Hasta El Dieron 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 Vidas Expusieron Sus Vidas Y Después Fueron Matados También Por Por Ejemplo Traducir La Biblia Había Personas Que Tenían Biblias Que Querían Tener Biblias Y Las Tenían También Eran Matados Por Tener Biblias Por Leer La Biblia Y Por Quién Eran Matados Por 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 Los Que Eran De La Religión Falsa Los Que No Eran Adoradores De Jesucristo Obviamente Porque Los Que Son Seguidores De Jesucristo No Son Violentos No Persiguen Para Matar No Echan A Las Autoridades Así Como Hicieron En El Tiempo De Jesucristo Que Echaron A Las Autoridades Para Culpar A Jesucristo De Crímenes Que Él No Había Cometido Es Lo Mismo Que Siguen Haciendo No Hay Cambio Es La Mima Cosa Que Hacen Con Los Seguidores De Jesucristo Después De La Muerte De Jesucristo Entre Los Siglos Que Pasó Que Habían Rebrotes De Personas Que Querían Hacer La Voluntad De Dios Y Querían Seguir Los Pasos De Jesucristo Ya Sea Que Fueran Formados Grupitos Que Iban De Casa En Casa Como Dice La Historia No Testigos De Jehová Mucho Más Antes De Que Los Testigos De Jehová Surgieran Y Fueran Reconocidos Como Testigos De Jehová Habían Grupos En Varios Tiempos Desde El Primer Siglo Hasta El Hasta 1800 En Que Trataba De Surgir Pero Estaban Como Cada Vez Que Surgía Algo Que Que Era Lo Que Jesucristo Hacía Lo Que Jesucristo Habría Querido Que Se Hiciera Por Ejemplo El Traducir La Biblia De Un Lenguaje A Otro Para Que Las Personas Lo Entiendan En Su Propio Lenguaje Porque Uno Capta Mejor En Su Propio Lenguaje Eso Satanás Inmediatamente Ponía Persecución Por Medio De Aquellos Que Él Usaba Como Títeres De Violencia Para Acabar Con Esos Grupos Que Surgían Hasta 1800 Cuando Surgieron Los Estudiantes De La Biblia Pero Pero También Siguió La Persecución También Lo Pusieron En La Cárcel Y También Se Han Tenido Que Pelear Muchas Muchas Muchos Juicios De Corte En Diferentes Cortes Para Ganar Casos Que Nos Dan El El Privilegio Que Tendríamos Que Tener Como Seres Humanos De De Poder Hablar Y Predicar Acerca De Lo Que Dice La Biblia Porque Cada Humano Tenemos El Derecho A Nuestra Propia Opinión A Nuestro Propio Derecho De Escoger Como Vamos A Adorar A Dios Pero Claro Hay Seres Humanos Que Quieren Tener Poder Sobre Otros Y Controlar Lo Que Podemos Y No Podemos Hacer Pero El Mandato Que Tenemos Es El De Predicar Las Buenas Nuevas Del Reino Entonces Claro Así Como Pasó En El Tiempo De La Congregación De Esmirna El Consejo Que Se Le Da Ahí Jesucristo Es También Aplicable A Nosotros Vemos Que En Nuestros Tiempos Han Habido Muchas Tierras Muchos Países Varios Países Estado Persiguiendo A Los Testigos De Jehová Y Poniéndonos En La Cárcel Por Eso Por La Persecución Por Porque Estamos Predicando Como Jesucristo Lo Hizo Porque Somos Seguidores De Jesucristo Porque Somos Cristianos Porque No Vamos A La Guerra Y Ellos Quisieran Que Nosotros Fuéramos A La Guerra Así Como Lo Hacen Otras Religiones Que Ser Cristianos Pero No Son Porque Jesucristo No Dijo Que Nosotros Deberíamos Ser Soldados Que Van A La Guerra Y Van A Matar A Nuestros Enemigos Eso No Es Lo Que La Biblia Dice La Biblia Dice Que Continuemos Orando Por Nuestros Enemigos Dice Que El Amor Iba A Ser Un Rasgo Que Nos Iba Identificar Como Verdaderos Cristianos De Acuerdo Lo Que Dice Juan 13 34 Y 35 Entonces Vemos Que También Nosotros Podemos Sentir Este Apoyo De Jesucristo Al Continuar Publicando Las Buenas Nuevas Del Reino Entonces Vemos Que En el Tiempo También De Hitler Los Tiempos En Los 1930 A 1940 Por Ahí En Los 40 Hubo Mucha Persecución También En Rusia Asimismo Como Hay Ahora Que La Religión Entera De Testigos De Jehová Ha Sido Prohibida Pero Claro Así Como Dijo Jesucristo Todas Estas Cosas Sirven Como Testimonio Para Todas Las Naciones Y Eso Es Lo Que Sigue Siendo Y Nosotros Tenemos Reconocemos Que Es Así Entonces Vemos También Que Como Los Cristianos Entonces Desmirna Que También Tiene Tiene Que Ver Con Los Cristianos De De Otras Congregaciones Porque Cada Congregación A la que Jesucristo Se Dirige Cada Congregación Tiene Que Ver Con 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 Una De Las Descripciones Como Jesucristo Se Describe Para La Congregación Por Ejemplo Para Esmirna Él Les Da La Esperanza Les Recuerda Cerca De La Resurrección Y Les Recuerda Que Él Aguantó También Como Un ser Humano En La Tierra Y Fue Obediente Y También Él Dice Que Que No Tuvieran Temor Por Lo Que Iba A Pasar También Eso Nos Aplica A Nosotros Y Vemos Lo Que Dice También En Primera De Pedro Cinco Primera De Pedro Cinco Seis Al Once Que Tenemos Que Tener En Mente Primera De Pedro Cinco Seis Al Once Dice Por Lo Tanto Humillense Bajo La Poderosa Mano De Dios Para Que Él Los Engrandezca A Su Debido Tiempo Mientras Echan Todas Sus Inquietudes Sobre Él Porque Él Se Preocupa Por Ustedes Mantengan Su Buen Juicio Y Estén Vigilantes Su Adversario El Diablo Anda A Su Alrededor Como Un León Rugiente Tratando De De Devorar A Alguien Pero Pónganse En Contra De Él Firmes En La Fe Sabiendo Que Toda La Hermandad Está Pasando Por Los Mismos Sufrimientos Ahora Bien Después De Que Hayan Sufrido Por Un Poco De Tiempo El Dios De Toda Bondad Inmerecida Que Los Llamó A Su Gloria Eterna En Unión Con Cristo Él Mismo Terminará El Entrenamiento De Ustedes Él Los Hará Firmes Él Los Hará Fuertes Él Los Pondrá Sobre Una Base Sólida A Él Vaya El Poder Para Siempre Amén Entonces Vemos Ahí Que Así Como Pedro Como Pablo Como Jesucristo Mismo Como La Congregación De Esmirna Como Todas Las Otras Personas Que Estaban Sirviendo A Dios Jehová Porque Acordémonos Que Ellos Eran Hebreos Servían Al Único Dios Verdadero Y Después Surge Jesucristo Como El Ungido Como El Rey Del Reino De Dios El Que Termina Con Las Cosas Que Satanás Ha Hecho Y Lleva A Cabo Todas Las Profecías Cumple Las Profecías Y Y Es El Rey Que Dios Ha Elegido Entonces Sabemos Que Tenemos La Esperanza Y Sabemos Que Aunque Pasemos Por Dificultades Como Pasó La Congregación De Esmirna Tenemos Esa Esperanza También Nosotros Si Somos Seguidores De Jesucristo Tenemos Esa Esperanza Entonces Como Podemos Ser Seguidores De Jesucristo Bueno Si Queremos Ser Seguidores De Jesucristo Tenemos El Patrón Que Nos Da Las Escrituras Sabemos Que En Juan 17 13 Nos Dice Que El Tener Conocimiento Del Único Dios Verdadero Y De Aquel A Quien El Envió Es El Principio De Uno Ser Seguidor De Jesucristo Porque Tenemos Que Ser Seguidores De Jesucristo Si Pero Lo Conocemos Para Conocerlo Para Conocer A Alguien Tendríamos Que Estudiar Las Escrituras Basado En Lo Que Las Escrituras Dicen No En Lo Que Nos Cuenten Porque Sabemos Que Puede Ser No Que Alguien Nos Cuente Como Es Jesucristo Pero En Realidad Estamos Haciendo Algo Que Dios No Aprueba O Que Jesucristo No Aprueba Entonces Tendríamos Que Invertir De Nuestro Tiempo Para Asegurarnos De Que Estamos Sirviendo A Dios De La Manera Que Prueba De La Manera Que El Requiere De Mi Y También Para Ser Parte De La Predicación Que Tendríamos Que Tener Y Hacer Si Somos Seguidores De Jesucristo Porque Los Seguidores De Jesucristo Se Conocen Por Eso Si Usted Lee La Biblia Desde Que Jesucristo Empezó A Predicar Tuvo Seguidores Y Esos Seguidores Continuaron Y De La Misma Forma Ahora En 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 El Siglo Veinte También Han Estado Siguiendo A Jesucristo De La Misma Forma En Que Fue En El En El Tiempo De Jesucristo Cuando El Buscó A Seguidores Entonces Tendríamos Que Saber Que Todo Eso Es Como Hacerlo Para Poder Hacerlo No Entonces Para Poder Hacer Eso Los De La Clase De Juan Acordémonos Que Juan Era El Que Preparaba El Que Prepara El Camino El Que Prepara Una Un Pueblo Para Dios A Él Fue El Que Se Le Dijo Él Le Dio El Mandato Dios Dios Mismo Le Dio El Mandato De Que Fuera Y Que Le Dijera A Las Personas Que Se Arrepintieran Y Que Se Bautizaran El Bautismo Viene De Dios Entonces El Seguir A Jesucristo Requiere El Que Nosotros Aprendamos Quien Era Jesucristo Que Es Lo Que Enseño Y Como Nosotros Podemos Enseñarlo También Está En La Biblia Ahora La Clase De Juan Que Continúa Con La Responsabilidad De Preparar Un Pueblo Para Dios Dios Jehová El Dios De Los Hebreos Son Los Testigos De Jehová Entonces En J W Punto Org Usted Puede Encontrar Una Un Formato De Estudio Donde Usted Puede Empezar Estudiar La Biblia Pero También Si Usted Desea Estudiar La Biblia Con Los Testigos De Jehová Donde Sea Que Usted Este En Su País Puede Hacerlo En Línea Si El Coronavirus Está Pasando Pero Tenemos Que Ser Obedientes A Las Leyes Que Existen No Entonces Es Basado En Romanos 13 Capítulo 13 Pero También Queremos Cuidar De Nuestras Vidas Entonces Tenemos Que Buscar La Manera De Cómo Continuar Con Nuestra Eh Con Nuestra Obra De La Predicación Siguiendo El Mandato Que Jesucristo Nos Ha Dicho Nos Ha Dado De Ser Seguidores De Jesucristo Predicando Y Enseñando Como Dicen Mateo 28 18 Al 20 Porque En Eso Es Lo Seguimos Seguimos Siendo Seguidores De Jesucristo Seguimos Enseñando Seguimos Dando Estudios Por Medio De Las Aplicaciones Que Tenemos Disponible Por Medio De Zoom Por Medio De Messenger Por Medio De 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 Cualquier Otra Aplicación Que Podamos Tener El Estudio Ya sea Por Teléfono También Se Puede Hacer Y Los Estudios Se Conducen De La Misma Forma Como Se Han Conducido Son Cada Semana Pueden Ser De 15 Minutos Media Hora O Una Hora Cada Semana Dependiendo Dependiendo El Tiempo En Que La Persona Tenga Y Alrededor Del Mundo Estamos Disponibles Para Estudiar Con Personas En Más De Mil Idiomas Entonces Le invito A que Visite JW.org Para Que Conozca Un Poco Más Acerca De Las Enseñanzas De La Biblia Porque Eso Es Lo Que JW El Propósito De JW.org De Preparar A Las Personas Para Ser Capacitadas Para Ser Testigos De Jehová Seguidores De Jesucristo Disípulos De Jesucristo Ministros Y Ministras Ordenadas Súbditos Del Reino De Jesucristo Haciendo La Voluntad De Dios Que Es Que Nadie Se Se Ha Destruido Sino Sino Que Todas Atengamos A La Salvación Que Es Por Medio De Jesucristo Que Es Por Medio De La Predicación Claro Por Eso Tiene Mucha Importancia Entonces Le doy Gracias Por Haberme Acompañado Hoy Día Y Espero Que Pase Un Buen Fin De Semana Ya Que Hoy Es Viernes Y Y Entonces La Semana Que Viene Yo Voy A Empezar Quizás En La Tarde Así Como Hoy Todas Las Tardes Hacer Un Poquito De De Los Temas Que Quería Hacer No Porque Usualmente Los Viernes Hago Temas Generales Y Entonces Ayer No Pude Hacer El Retiro Espiritual Que Hago Porque En el Libro De Apocalipsis Que Estoy Estudiando En Los Jueves Pero No Se Me Va A Ser Posible Entonces Voy A Cambiar El Día Y La Hora La Semana Que Viene Voy A Hacer En Diferentes Días Diferentes Horas También Pero Lo Seguire Haciendo Ese Es El Propósito Le Agradezco Haberme Acompañado Y Espero Que Tenga Un Buen Día Continúe Teniendo Un Buen Día Un Feliz Día Adiós